José Luis Torres Ramírez conducía una Ford Explorer y ocasionó un fuerte accidente luego de que al circular sobre la calzada Francisco y Madero y al llegar a la carretera a Torreón intentó incorporarse y le quitó derecho de paso a un camión recolector de basura. Este a su vez lo proyectó contra un Chevrolet Chevy y posteriormente terminó volcado el responsable. Tras el aparatoso accidente, personas que iban pasando dieron aviso al sistema de emergencia 911 y rápidamente acudieron al lugar para médicos y rescatistas de bomberos quienes le brindaron atención prehospitalaria a los involucrados, pero nadie tuvo que ser llevado a un osocomio. Fue cerca de las 4 de la tarde de este sábado cuando se registró el accidente acudiendo elementos de tránsito municipal para tomar conocimiento. Se dijo por parte de las autoridades que la Explorer aparece como presunto responsable ya que se pasó un alto y quitó derecho de paso al camión de la basura, se estrelló y la lanzó contra el vehículo hacia el carril contrario. La camioneta quedó a más de 3 metros de distancia del Chevy que resultó afectado, del cual el conductor no quiso proporcionar sus datos. Después ordenó que los vehículos involucrados fueran llevados a un corralón en donde permanecerán hasta que la autoridad deslinde responsabilidades. Efraín Maldonado, RCG Noticias.